Unidos por la esperanza, Francisco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Yo soy Diego Salinas y es de que estamos a pocos días de la gran misa con el Papa Francisco S21 de la base aérea de Las Palmas. Por eso, en este video te vamos a explicar cuáles son las 5 cosas que debes llevar a la misa. Número 1. No olvides llevar tu DNI y ticket de entrada. Número 2. En caso de ser menor de edad, no olvides tener un teléfono de contacto. Número 3. En caso de alguna persona que necesite algún tipo de asistencia especial, hacerlos saber al momento de la entrada para tomar las medidas y precauciones necesarias del caso. Número 4. Es importante llevar para tu comodidad elementos como gorro, bloqueador, banquitos plegables y todo lo que consideres que se puede llevar para ese día. Además, recordamos que es verano, así que toma las precauciones del caso. Punto número 5. En caso de hambre, puedes llevar objetos como botellas de agua, barras de cereal, frutos secos, galletas y toda clase de alimentos no perecibles. Y esas son las 5 recomendaciones que tenemos que tener en cuenta. Así que anótalas bien y nos vemos este 21 en la misa en Las Palmas. ¡Chau! Nosotros un solo corazón, unidos por la esperanza... ¡Gracias! ¡Gracias!